Me encuentro en el aeropuerto internacional Juan Santa María y así luce, vacío, pese a que este primero de agosto reabrió sus puertas luego de más de cuatro meses de permanecer cerrado por la emergencia del COVID-19. La reactivación será gradual y hay nuevos protocolos, por ejemplo, el uso de mascarilla o de careta será obligatorio durante la permanencia en la terminal y hay estaciones para la desinfección en las áreas comunes, también alfombras con el mismo propósito en los ingresos y en diferentes puntos estaciones para el lavado de manos. Son claves en el nuevo protocolo las cámaras térmicas como estas que miden la temperatura corporal, también es clave el distanciamiento físico. Por ahora el gobierno solo autorizó vuelos provenientes del Reino Unido, de Canadá y de la Unión Europea, lo que deja por fuera Estados Unidos. A pesar de que en la solicitud de vuelos sí hay, sí hubo más bien solicitudes de líneas aéreas norteamericanas, en una primera fase quedaron por fuera. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que en un futuro cercano las aerolíneas norteamericanas tengan también su oportunidad de participar de la apertura en el país. Hasta este lunes por la noche ingresará el primer vuelo comercial, en este caso de Iberia, con aproximadamente 250 pasajeros que tendrán que cumplir con los requisitos para ingresar, entre los que destacan resultar negativo 48 horas antes del viaje en la prueba PCR para el diagnóstico del COVID-19, adquirir un seguro de viaje que cubra alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos, además de completar un formulario epidemiológico en línea. Según AERIS, administrador de este aeropuerto, la reapertura solo representa un 1% de las operaciones habituales de la terminal, por lo que se trata de un comienzo lento pero importante. Nos va a generar confianza los primeros pasajeros que lleguen acá, es un inicio y como todo inicio es gradual y como parte de eso pues estamos ya también a lo interno de las instalaciones aprendiendo de una nueva etapa de gestión aeroportuaria a partir de la pandemia de COVID-19. En total la autorización es para 5 vuelos por semana, para este miércoles se espera el reinicio de Lufthansa, posteriormente Air Canada, Air France y British Airways. Para CNN, Yenane Villanueva, Alajuela, Costa Rica.